acerca de este proyecto que tiene la Policía Nacional Civil. Adelante, Mariano. Gracias, compañeros. En estudio, por el cambio, y en efecto, nos encontramos en el municipio de Villanueva, donde agentes de la Policía Nacional Civil, en conjunto con elementos del Ejército, están realizando operativos en diversos sectores de esta área. Es por ello que me encuentro con el agente de la Policía Nacional Civil, Rolando Aventura, para que nos comente más detalles respecto a esto. Muchas gracias y buenos días. La Policía Nacional Civil, a través de la Comisaría 15, el día de hoy tiene planificado realizar diferentes actividades operativas. Esto en apoyo también con diferentes instituciones, como lo es el Ejército de Guatemala, la Policía Municipal de Villanueva y la Policía Municipal de Tránsito. Tenemos contemplado el despliegue de 73 agentes policiales en diferentes zonas de Villanueva. Esto con el fin de poder prevenir hechos contra la vida y, de igual manera, actos delictivos que afectan diariamente al municipio de Villanueva. ¿Podría indicarnos cómo ha visto el panorama actualmente? Sí, actualmente, pues, el mes de mayo nos hemos venido afectados por diferentes ataques armados en donde, lamentablemente, han perdido la vida ciudadanos de Villanueva. Con reacción de la Policía Nacional Civil, le hemos tomado la iniciativa del día de hoy, el despliegue de patrullajes a pie, motorizadas, con la finalidad de poder reaccionar y poder prevenir estos actos ilícitos. ¿Cómo ha sido el recibimiento también de las personas? Porque varias personas, según lo que han brindado las autoridades, están un poco asustadas por todo lo que se está viviendo en este sector. Lo que esperamos nosotros de parte de los ciudadanos es todo su apoyo, toda la comprensión, la colaboración de parte de los agentes que colaboren al momento de que ellos soliciten la identificación y el registro tanto de ellos como de su vehículo o propiedad. ¿Continuarán realizando estos operativos? Se tiene contemplado, con el apoyo del alcalde de Villanueva, seguir todo este mes y, primeramente, yo, pues, seguir en los próximos días. Y estas han sido algunas declaraciones de un agente de la Policía Nacional Civil, quien bien ya usted escuchó, él comprende que ya en los próximos meses se realizarán otros operativos en diferentes zonas de Villanueva. Esto con el objetivo de brindarle seguridad a los ciudadanos que residen en este sector. Con esta información, regreso con ustedes. Gracias, Mariana. Vamos a estar pendientes acerca de estos proyectos que realiza la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ejército de Guatemala y otras instituciones del Estado. Esto con el objetivo de garantizar más seguridad a la población guatemalteca. En este caso es el municipio de Villanueva y eso es lo que nos están informando. Así que este es el enlace que nos traslada Mariana Martínez, estos operativos, estas operaciones en conjunto entre la Policía y el Ejército de Guatemala. Vamos con más, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información.